Con el propósito de perseguir a bandas de delincuentes, las fuerzas de seguridad operan ya de manera encubierta en zonas donde se ha detectado la mayor cantidad de hechos de violencia. También se contará con un plan piloto para instalar cámaras de seguridad y adquisición de motocicletas para agentes. Para perseguir a los delincuentes y desarticular estructuras criminales, Gobernación ha optado por utilizar agentes encubiertos. No podría haber realmente una obtención de información si no hay colaboradores, tanto dentro de la misma población, si no hay denuncia ciudadana y si en determinado momento no se tiene dentro de las mismas organizaciones. Eso es parte de lo que establece la ley que se puede hacer. Hay casos en los que ya se ha utilizado. Y es que según el ministro López Bonilla, esta práctica es eficaz, pues estas estructuras se han movilizado de zonas para seguir operando. Mire, siempre, ese es un fenómeno en la conducta delincuencial o criminal. Cuando se asegura por parte de la autoridad un área, entonces ellos buscan otras áreas. Esa es prácticamente la dinámica que hay que seguir por parte de la autoridad. Para reducir la criminalidad, también instalarán cámaras de vigilancia en zonas rojas. Empezar en el segundo semestre la instalación de las cámaras que nos dan piloto y formalmente entramos el próximo año ya con el volumen. Este campillo con estas unidades podría ser más o menos en unas, podría ser más 150, unas 150. Las utilizaríamos en las áreas en donde tenemos que tener mayor presencia, ¿verdad? Policial, 18, siglas que ya saben ustedes, 11, 12, 7. El ministerio tiene prevista la compra de unas 400 motocicletas para el combate de estos grupos criminales. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Carlos Foronda.